Gracias chicos, buen sábado, buenas tardes para todos nuestros televidentes de cada día. En el día de hoy les voy a preparar un postre donde vamos a combinar una receta súper antigua que nos hacían nuestras abuelas con una técnica un poquito más nueva que te va a llamar mucho la atención y créeme que si la haces te va a recontra encantar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una masa muy parecida a lo que nos hacían antes nuestras abuelas que son los buñuelos. ¿Qué vamos a necesitar para hacer esta receta? Por supuesto, huevos, vamos a poner directamente la leche, tratemos de que siempre esté fría, no a temperatura ambiente y le vamos a agregar por un lado un poquito de esencia de vainilla, azúcar, fécula de maíz, harina, 4 ceros y un poquito de polvo de hornear. Esto es lo que va a hacer que nuestra receta quede bien bien inflada. Y así como está, lo vamos a mezclar bien hasta que quede con una textura un poquito espesa. Esto lo que vamos a hacer es llevarlo a la heladera por aproximadamente media hora. Y acá es donde viene la parte de, revelamos el misterio de qué es lo que vamos a hacer con nuestra masa de buñuelos. Vamos a agarrar pedacitos de chocolate, cubitos de chocolate del que más te guste, yo te recomiendo que sea semi amargo. Y lo que vamos a hacer es pasarlos por nuestra pasta de buñuelos, de esta manera, y con una cuchara llevarlos a una fritura profunda. ¿Cuánto tiempo? Vas a ver que se cocina enseguida, son 2 minutos a 180, 190 grados. Entonces, una vez que los tenés, lo que vas a hacer antes de que se enfríen es tirarles un poquito de canela, si no te gusta la podés obviar. Y en este caso yo voy a tener un helado de mascarpone, puede ser de americana, de frutos rojos, el helado que a vos te guste, ¿sí? Lo vamos a poner de esta manera. Lo que vamos a hacer es agarrar nuestros buñuelitos de chocolate recién salidos de la fritura. Los ponemos encima del helado, comelo caliente, obviamente. Y le vamos a poner una hojita de menta para terminar nuestro postre. Este postre original, donde mezclamos técnicas antiguas, algo más nuevo, sabores fríos, sabores calientes, texturas nuevas, y animate siempre a probar cosas distintas. Que cuando las probás, créeme, que te van a encantar. Así que espero que lo disfruten, que tengan todos muy buenas tardes. Nos vemos en otra emisión de Cada Día.